Todo un espectáculo cargado de rock and roll, rock clásico y blues con temas de Johnny Joplin, Lep Zeppelin y Joan Jep, llevó a cabo la diva nicaragüense del rock Martha Wong en un concierto que tuvo lugar en el restaurante Ruta Maya de Managua la noche del 4 de abril. Por primera vez y acompañada del grupo La Calle, Marta interpretó los temas I Love Rock and Roll de la compositora y guitarrista norteamericana Joan Jep, así como Pies of My Heart de la diosa blanca de Blue, Johnny Joplin. El tema de Joan Jep lo interpretó Marta acompañada de su nieta Fernanda Granado, quien demostró su habilidad por el canto con temas del rock y blues que interpreta a su abuela. A continuación escucharán un resumen de ese espectáculo que llevó a cabo la cantante nicaragüense radicada en la bahía de San Francisco, California. Doctú, poeta deО en el Centro I Sawedee dancing down above the Rock of my chin I knew him of so it's been about seventeen Deep was going strong, playing mi favorito sound I could tell it wouldn't be long, say who was with me, dear me I could tell it wouldn't be long, say who was with me, dear me I love rock'n'roll, so put another vibe if you do a sleigh of rest I love rock'n'roll, so come and take a dive and dance with me Smile like me and darling, love you to sing I don't know how to say, cause it's all the sleigh I can take you home, where we can't be alone Next we were moving on, it was with me, yeah me Next we were moving on, it was with me, yeah me Singing I love rock'n'roll, so come and I'm coming to my baby I love rock'n'roll, so come and take a dive and dance with me Yeah! Take a dive, where we can't be alone ¡Suscríbete al canal! 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 This brotherhood of men or whatever that means And so I cry sometimes when I'm lying in bed just to get it all out what's in my head And I'm feeling a little peculiar So I wake in the morning and I step outside And I take a deep breath and I get a real guy And I scream to the top of my lungs What's going on? And I said Hey, yeah, yeah Hey, yeah, yeah I said, hey What's going on? And I said, hey, yeah, yeah Hey, yeah, yeah Hey, yeah, yeah I said, hey What's going on? Oh, 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 oh And I try, oh my God, but I try, I try all the time, and it's the same to shine. And I pray, oh my God, to pray, I pray for a single day, for a revolution. So I wake in the morning and I step outside, and I take a deep breath, and I get real kind, and I scream to the top of my lungs, what's going on? And I say, hey, 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 what's going on? Y yo dije, hey, 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 hey Y yo dije, hey, what's going on? Y yo dije, hey, hey, hey y 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